Y andando y andando por las tramoyas de este Congreso Extraordinario, nos hemos encontrado también con otro de estos personajes ilustres que vienen a acompañar a José Antonio Griñán en este, como decimos, Congreso Extraordinario, Óscar López. Es un político de altura, como se puede apreciar, y es el Secretario General de los Socialistas Castellanos Leoneses. Bienvenido a Sevilla. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y sobre todo imagino que también un placer para ti poder acompañar en este momento histórico a los socialistas andaluces cuando se produce este cambio después de 18 años. Bueno, para mí siempre es un placer venir a estar con los compañeros de Andalucía, que son un referente y además son, como decía ayer Pepe Blanco, la columna de este partido. Yo creo que el PSOE de Andalucía es el patrimonio más importante que tiene este partido. Y yo creo que además el Partido Socialista de Andalucía ha hecho un Congreso muy serio, muy responsable y mirando al futuro. Mirando al futuro con un proceso de renovación tranquila, pero sobre todo con proyecto político. Por lo tanto, yo creo que Pepe Griñán es una excelente garantía de futuro para este partido en esta comunidad. Y además un Congreso que se ha quitado muchos complejos de encima invitando a blogueros para que puedan compartirlo con la red. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, yo siempre he sido un enamorado y siempre he apostado por esto de las nuevas tecnologías. Yo creo que en el Partido Socialista hemos avanzado mucho en materia de nuevas tecnologías. Montamos a su día una blogosfera socialista que ha funcionado muy bien. Y yo creo que todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías no es más que mejorar la calidad de la democracia y acercar la participación. Por lo tanto, me parece estupendo. ¿Eres un firme creyente de esto del Gobierno 2.0, de la escucha activa, de ese tipo de conceptos que se tiene que incorporar a la política en España? Bueno, no solamente eso, sino que le dedico todos los días un ratito a Facebook, a esto de Facebook. Que van a acabar con ello un día a base de masificarlo, pero bueno, lo cierto es que... ¿Qué aporta? ¿En tu vida política qué aporta el Facebook? Bueno, yo he hecho experiencias interesantes, ¿no? Como por ejemplo publicar un proyecto de ley en Facebook para recibir opiniones de la gente, ¿no? Bueno, yo creo que esas cosas antes no se podían hacer, ¿no? ¿Y existe ese... Existe, existe, existe. Por supuesto que sí, hombre, no deja de ser. En Facebook al final todo el mundo tiene 1.200, 1.300, 1.500 amigos, con lo cual son personas que luego opinan. Yo eso nunca lo había visto, ¿no? Por lo tanto, es una posibilidad muy importante. La semana, hace un mes, hubo un debate en el Parlamento Económico y la Cadena SER organizó en cadenaser.com un debate online que hicimos un diputado del PP y yo. La verdad es que la cosa es muy participativa, es muy directa y yo desde luego creo que solo ayuda a profundizar en la calidad de la democracia, desde luego. ¿La política está cambiando? La política se tiene que adaptar. Igual que en su día se haría política sin periódicos, se llegaron los periódicos, y se hacía política sin televisión y llegó la televisión, y se hacía política sin internet y llega internet. Y por lo tanto, lo que no sé es cómo hacían políticas sin móviles, eso sí que no lo sé. Estamos absolutamente encanchados a eso. Es increíble, es increíble. Bueno, ¿y cuándo Castilla y León tendrá ese proyecto socialista? Bueno, pues por nosotros no va a quedar. Desde luego estamos... Bueno, mañana no, pero en 2011, que hay elecciones, vamos a echar todo el esfuerzo, es casi un cuarto de siglo ya de gobierno de la derecha allí. Quiero recordar que el PSOE gobernó en Castilla y León, gobernó con un presidente de Metro Madrid, que es un referente ético para todos, y ahora andamos en un proyecto que tenemos mucha ilusión puesto en él, ¿no? Pero claro, depende de la gente, y nosotros desde luego no vamos a parar. Bueno, pues vamos a hacer, para finalizar una cosa, un compromiso a la próxima entrevista que te haga, por favor que me pongan un taburete, ¿vale? Para no, sobre todo para no forzar que mires tanto hacia abajo. A mí me parece estupendo, pero yo preferiría hacerla como presidente de Castilla y León. ¿Quedamos en eso? Muy bien, quedamos en eso. Encantado.